Mi compadre es algo que grabamos en 1162 al estilo de franqueza esto que dice así 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3